La música y el fútbol también se relacionan en un equipo donde si está Daniel Osvaldo, lógicamente que puede pasar eso. Fanático de Boca, Emiliano, el cantante de No te va a gustar, ingresaba como uno más, porque sos uno más aquí en lo que va a ser la tribuna y esos 3.000 hinchas o más, ya viste, que va a haber un poquito más de desborde. Sí, bueno, viene mucha gente, así que esperemos que esté bueno, que disfrutemos todos. ¿Imaginaste que se iba a jugar en este estadio, en Parque Central? Sí, porque Nacional quería jugar acá, pero hubiera estado mejor jugar en el estadio, obviamente. ¿Sí? Sí, sin duda. Va a ser un partido en el que vuelve Daniel Osvaldo, va a estar en el banco, un hombre también relacionado con la música, ¿te parece algo quizás esperado? ¿Lo esperabas? ¿Tenías ganas de que aparezca? Bueno, sí, obviamente. Esperemos que se relacione con el gol, más que con la música. ¿Qué significa para vos estar acá, con Boca acá? Y bueno, mucho. He ido a tantos lugares y bueno, la semana pasada tuve la suerte de estar también con Cerro Porteño. Y nada, o sea, yo más allá de que hace muchos años que no vivo en Argentina, sigo siendo hincha de Boca y eso no lo voy a cambiar. ¿Pensabas que iba a ser Nacional el rival? O antes de que se enfrente con Corinthians, decía quizás los brasileños o viajar a San Pablo. No, tenía ganas, tenía ganas de que fuera Nacional porque tengo muchos amigos y tenemos muchas internas, inclusive por el Clásico del domingo, así que sí, estamos muy metidos en eso. ¿Conociendo a la gente de Nacional está con la cabeza en este partido o en el domingo también con el Clásico con Peñarol? Y supongo que en este, hoy en este. Sí, sí, sí. Si se distrae mejor para nosotros. ¿Un resultado? No, no sé. Esperemos por lo menos empatar con goles. ¿Y el gol de visitante suma acá? ¿Se busca? Sí, se busca, sí, obvio. Obvio. Gracias. Gracias a vos. Hasta ahí la palabra de un hombre relacionado bien con la música, Emiliano, el cantante de No te va a gustar, un grupo que también está muy ligado a Boca Juniors, obviamente, y que lo sigue a todos lados. Y hoy le toca al Parque Central y obviamente dijo presente.